El cuento de hoy se llama Mi gato Luis No soy un gato, soy un perro Los gatos persiguen a los pajaritos Y yo no, no les gusta el agua Y a mi me encanta el agua Yo muevo la cola y tengo muchas pulgas Ellos aman estar solos Y a mi me pone triste estar solito Yo también quiero pasear Soy un perro Colorín, colorazo, el cuento de mi gato Luis Se ha terminado ¿Te gustó el cuentito? A ver, Anita, ¿te gustó el cuentito del gato Luis? Valencita, ¿te gustó el cuentito del gato Luis? Sí, señor, me encantó Es muy lindo Qué suerte, se te vio escuchándolo muy, muy atenta Keila Martínez, ¿te gustó el cuento? Sí, señorita, me encantó Está re bueno Y sabe que te hice un dibujito de bóvila Copié la fotito aquí y te hice un retrato Porque te quiero mucho Te extraño un montón, señorita Keila Martínez, ¿de dónde sacaste esa foto de la señorita Mari? La bajé de tu Facebook No, no, no se te entiende, mi amor Vamos a silenciarlo un poquitito Chicas, por favor recuerden estar en algún lugar de casa donde haya silencio Sí, porque si hay mucho ruido, no se escucha Vamos entonces a la primer pregunta del cuento Los deditos pensadores ¿Nos ponemos los deditos pensadores? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Anita? ¿Cuál es el principal personaje del cuento? Keila Martínez, a ver Keilita ¿Cuál es el personaje principal? Sí, es la caperucita colorada Keilo, te quiero un montón, te quiero hacer una pregunta ¿Vos tenés ropa y abajo del camisolino tenés el pijama? ¿Qué tenés abajo? Porque yo tengo el pijama, ¿no? Keila, te pido por favor ¿Por favor, te vas a concentrar un poquitito más? Keila Sí, sí, séntate por favor, Keilita El personaje principal de mi gato Luis es un gato ¿Cómo es el gato? ¿Se acuerdan de la canción? Bueno, vamos a la segunda pregunta del cuento. ¿De qué color es el gato del cuento? ¿Anita? ¿De qué color es el gato, Anita? Dale, Anita, vos. Bueno, papi, les vamos a pedir por favor que no se metan en estas reuniones, ¿sí? Vamos a dejar a Anita tranquila, señor Rodríguez, no se preocupe. Puede ser que tengamos un día que no queramos participar. No pasa nada, mañana seguramente va a tener mejor ánimo, ¿verdad, Anita? Keilita Martínez. Entonces, ¿de qué color es el gato? ¡Es color abarillo! ¿Quién es ese chico que pasa atrás, Tucho? ¿Es tu novio o es tu novio? Ah, pasa un chico en calzones. Calzones. ¡Aaah! Yo te pido, por favor, esto se está pasando de castaño oscuro, ¿eh? No podés estar así, tan dispersa y hablando de cualquier cosa. ¿Qué cosa estás haciendo, Keila Martínez? ¿Qué es lo que está pasando, que está llamando tanto la atención? No, 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 no puede ser. La señora Mari te va a tener que poner una carita triste porque hoy estuviste haciendo mucho, mucho lío. Anita también le va a tener que poner una carita triste porque Anita no quiere hacer las preguntas del cuentito. Mi mamá está grabando la conversación por Zoom y se la va a mandar a la infectora mayoral para decirle que me está tratando mal. Bueno, entonces voy a aprovechar que mamá está grabando la reunión para contarle a mamá qué tal, señora, cómo le va. Contarle que su nena se está cortando muy feo, está haciendo caras raras, contesta cualquier cosa, no envía la tarea y me está haciendo videollamadas a las 3 de la mañana. Yo no sé de dónde habrá sacado mi número de teléfono. ¿Se habrá filtrado de la cadena telefónica de papás que administra mami? No, no, yo te quiero un montón, perdóname, señor, te quiero muchísimo. ¿Cuándo vamos a volver a la escuela? Pronto, prontito vamos a volver a la escuela. Pero mientras tanto, hay que quedarnos en casa con la familia. Y les cuento un secreto. La semana que viene, la señorita de música y la de educación física van a hacer una casa especial. Ahora, para despedirnos, vamos a preparar las manitas para hacer el saludo, ¿les parece? ¿Sí? A ver las manitos. Quiero ver las manitos de todas. Anita, las manitos. Un pañito y una manzana. Chao, venenitos. Hasta mañana. Chao, chicos. Lucha tu vida y duele menos con la partida, tu descanso y calma. La...